Es una cosa terrible y justo en Navidad, fíjese que no puede ser coincidencia, le comparto, mire usted, esta de aquí, que usted ve acá, es una estatua de Satanás, directamente, con velas, incluso aquí está, ahorita le voy a mostrar la noticia, pero justamente hablando, mostrando a Lucifer, instalando propiamente un altar satánico por adviento en un edificio público, en ese punto estamos, literalmente, pero mire, ahorita vamos a ver justamente la noticia y sobre todo una profecía que hizo el Sagrado Corazón de Jesús de que estos tiempos iban a venir, y le pido por favor que se quede hasta el final de este video para entender bien por qué es importante la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Mire, le muestro acá, esta es, incluso aquí hay, aquí salió, mire por ejemplo, es impresionante. Es las imágenes de cómo, de cómo está, ahí está la, usted ve, es la imagen, usted de acá, perdón, es la imagen del templo satánico, ¿no? Mire, satánico, templo satánico, ahí dicen, el templo satánico de Iowa, es impresionante. Y cómo fue la celebración, las velas que les pusieron, etcétera, etcétera, como le digo, en ese mundo estamos. Ahora, es interesante que todo esto despertó una reacción, de hecho, justamente fue impresionante. Esa imagen que usted está viendo, que vimos antes, es esta que está aquí, porque un cristiano la decapitó y la votó, y ahora está siendo procesado por eso, ¿no? Pero bueno, ahorita le voy a leer justamente eso. Hay algo que es muy importante en todo esto, súper importante tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿ya? Que no solamente usted entró en este video porque le interesan estos hechos, ¿sí? Pero lo más importante no es solamente ver el hecho de decir, bueno, ¿dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Ah, bueno, me voy. No, no. Hay que entender este hecho en lo que le duele a Dios, ¿sí? Usted piense que el sagrado corazón de Jesús, ¿sí? Este, justamente, es el apostolado que nosotros rezamos y Dios nos permite hacer. El corazón de Jesús, cuando apareció, le dijo a Santa Margarita de María de Alaco, he aquel corazón que tanto amó a los hombres, y de ellos no recibe sino ingratitudes y desprecios. Estos satánicos también son personas que Dios quisiera que se conviertan, porque por ellos también murió nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dan la espalda a nuestro Señor, las consecuencias son claras de lo que les puede pasar. Ahora, dése cuenta cómo nosotros tenemos que ser firmes en eso. De hecho, le recuerdo que usted puede formar parte, le dejo aquí los números. Estoy llamando a estos números, incluso le llegan estas imágenes del sagrado corazón de Jesús, además del calendario del 2024. Le pido que llame, lastimosamente nos han sobrado varios, no ha sido, no ha tenido, digamos, la recepción que pensábamos, porque bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo no nos apena por nosotros, sino por nuestro Señor y por la Virgen María, que es la que debería estar en todos nuestros hogares, ¿no? Bueno, pero aquí le dejo de todas formas los números para que por favor llamen y quede usted inscrito en la misa de todos los días viernes de todo el año. Ahora, mire, le cuento un poco el hecho de lo que pasó. Esto fue en el estado de Iowa, en Estados Unidos. Si alguien nos ve de Iowa, me pone por favor en los comentarios, de pronto saben súper bien el hecho, instalaron una estatua satánica en el Capitolio de Iowa durante temporada navideña, es decir, directamente en el aviento, ¿no? Imagínense esto. Esto es algo de la agencia EWTN News, ¿no? De la Madre Angélica. La exhibición del templo satánico en el edificio del Capitolio del Estado de Iowa no está protegida y no debería estar protegida por la primera enmienda, explicó la experta de Catholic National Agency. La estatua que representa una figura con cabeza de cabra, cubierta de espejos, imagínense, vestida de rojo y negro y rodeada de velas, es decir, lo que se entiende por un altar satánico, fue erigida a petición del templo satánico de Iowa, junto a otras exhibiciones religiosas por Navidad. Una cosa que es importante ver, usted ve que hoy en día estamos hablando de aborto, es decir, de matar a niños en el vientre materno. Usted ve que estamos hablando de eutanasia, es decir, homicidio contra las personas más enfermas. Estamos hablando de satanismo. ¿Qué le pasa a este mundo? O sea, ¿cómo es claro que el mundo le dio la espalda al corazón de Jesús? ¿No le parece? Y hay algo, es por eso tan importante aquello que el mismo corazón de Jesús profetizó y que nos aplica tan bien en esta época. Mire, una cosa que es importante. ¿Qué pasó? Esto fue, digamos, el hecho. Entonces, pusieron este altar satánico en Estados Unidos. Sin embargo, hubo una reacción. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante y no puede dejar de decirse, ¿no? Mire, Michael Cassidy, que hay que rezar por él, de hecho, porque ahorita ya lo están procesando por intolerancia, como usted ya se imagina, exmilitar y cristiano, decapitó la estatua de Baphomet instalada por el templo satánico en el Capitolio del Estado de Iowa. Él menciona, mi conciencia es solo con Dios. Muy interesante, ¿no? Parezcándola de un estado abrumadoramente cristiano, Iowa, el templo de Satanás obtuvo permiso para erigir una estatua de Satanás en su representación como Baphomet en el Capitolio del Estado de Iowa en pleno Adviento. Imagínese, o sea, mientras nosotros deberíamos... Es el demonio, ¿no? Pero que ahorita ya no se esconde. O sea, ya es una cosa expresa. Aparece aquí con cabeza de cabra y préndanle velas. Es increíble, ¿no le parece? Como le repito y le insisto, el punto en el cual estamos llegando. Hasta que el veterano Michael Cassidy se tomó la justicia por su mano, decapitó la estatua, la derribó y luego arrojó la cabeza, que era un cráneo de cabra, a la basura. Cassidy declaró al diario local, el Sentinel, que destruyó la estatua para despertar en los cristianos ante los actos anticristianos promovidos por nuestro gobierno. Eso es muy importante, porque usted ve que hoy en día todos los católicos estamos como inmovilizados de alguna manera. Es también una acción medio demoníaca. ¿En qué sentido? Que a veces vemos ese tipo de cosas, y no sé si usted ha visto, he visto varios videos, de por ejemplo personas locos o endemoniados directamente que entran a la iglesia para, por ejemplo, tomar las hostias o subirse al altar o gritar en contra del sacerdote y la gente queda asustada, no hace nada. Digamos, humanamente se entiende, ¿no es cierto? Porque alguien diría, bueno, pues está loco de pronto, tiene un cuchillo y me mata. Que hoy en este mundo que vivimos no sería nada raro. O sea, son el tipo de noticias que salen en nuestros tiempos. Pero de ese cuenta, esta persona también hubiera dicho, no, de pronto me hacen algo estos satánicos. Ahí está. Y no lo va a premiar Dios. Es ese mismo, porque hay una cosa, ahorita vamos a hablar de eso. Pero mire, por ejemplo, las consecuencias, ¿no? La policía de hecho arrestó a Cassidy después de que se entregara a los agentes en el edificio. Según se informa, el templo satánico planea presentar cargos contra él. ¿En qué mundo estamos? Disculpe que le insista. Los satánicos levantando cargos contra los cristianos porque derriban las estatuas de Satanás. En 2024 en ese mundo estamos. Ahora, como le digo, lo importante de esto no es propiamente solamente el hecho, así como si fuese un chisme que yo le quiero contar, no. Esto es una campaña, es decir, esto toca en el corazón de Jesús, esto toca en el amor de Dios, ¿no? Miren, en las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, del sagrado corazón de Jesús, él aparece diciéndole a Santa Margarita María de la Cocca algo que sobre todo hoy se entiende, de pronto antes no se entendía tanto. Miren, estas son palabras, como le digo, del sagrado corazón de Jesús, diciéndole y expresándole lo que va a pasar en esta época, en que el satanismo iba a ser expreso ya. Miren lo que dice ella. De todos modos, me contento con el beneplácito divino al que sacrificó todos mis deseos y gustos. Valor, pues, mi amada madre, le escribí a su amiga, esto es una carta para ella, no desistáis por muchas dificultades que puedan oponerse, pues espero que venceremos. Es decir, hay problemas en la vida, hay problemas en el apostolado, pero no desista. ¿Por qué? Miren, porque Satanás quedará confundido. Es decir, de pronto estos satánicos no hubieran esperado una reacción o que pase algo, sin embargo pasa. Y en la medida en que los católicos comiencen a levantarse y digan, aquí estamos nosotros, los católicos nunca han sido así de cogería, matar por matar, una cosa así, jamás, jamás, jamás. Hoy en día tampoco, hoy en día la resistencia es con el rosario en la mano, con nuestra alma es el rosario hoy en día. Y decir, aquí estamos, vamos a reparar estos actos. Por ejemplo, hay muchas personas, y eso es muy serio, hay muchas personas que, digamos, vivimos lejos, no podemos hacer, no vamos a salir a derrumbar a una imagen de Satanás, no sé, digamos, por diez mil razones. Pero hay algo que todos podemos y deberíamos hacer, que es honrar al Sagrado Corazón de Jesús. Por ejemplo, usted tal vez ya tenga esta imagen, o de pronto tiene otra imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Usted ya le consagró, para ser muy concreto, su casa al Sagrado Corazón de Jesús, porque ese es el tema. Hay personas que, por ejemplo, actúan directamente. Vamos a hacer algo por el Corazón de Jesús. Y hay muchos que podríamos también hacer eso, porque mire, una cosa, por decirlo así, y eso está en el Corazón de Jesús. Una cosa es, por decirlo así, la conquista, y esta persona fue y derribó la estatua. Bien, pero en eso, que es un acto muy loable, falta algo que usted pueda hacer, que es la reparación. Por ejemplo, hoy usted podría, en concreto, rezar un rosario en reparación, esto que ha pasado. El niño Jesús que estamos esperando nosotros ya en el Adviento. Usted podría rezar un rosario por él, para que se repare eso que le ha pasado, porque mientras unos esperan al niño Jesús, mientras el niño Jesús se prepara para venir al mundo, hay otros que están esperando a Lucifer. Usted podría, por ejemplo, por eso le dejo acá los números. De hecho, esta imagen, por eso tiene esto bueno, que es el acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y adicionalmente, bueno, le llegan estos calendarios, que aproveche mientras faltan ya la próxima semana prácticamente, solamente los vamos a repartir. Le invito a que, por favor, llame a los números que aparecen aquí abajo para que los pida. Pero es eso en concreto. Usted podría ser, ahora que tuvo la paciencia y Dios le trajo hasta este video, usted podría reparar el día de hoy, este acto tan terrible que acaba de pasar. Póngame en los comentarios y ayúdeme, por favor, compartiendo este video a todas las personas que pueda, porque es muy importante eso. También, gracias especiales a las familias del Sagrado Corazón de Jesús que ayudan con este apostolado. Es muy importante, el apostolado, es muy importante poder seguir caminando hacia conquistar más y más almas para el Corazón de Jesús y solo es posible con su ayuda. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. No se olvide, por favor, que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sigase adentrando en las grandes maravillas del Corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.